Y desde ahí empezó este proyecto que es Prototype Meta. Hemos tenido últimamente diversos toques y hemos estado pues dándonos a conocer por los medios. Qué fino. Bueno, ya pasaron la primera gira, que es la gira de parrillas familiares. Bueno, una buena banda, en serio, cuando comienzan así de chamos, por lo menos en una parrilla familiar tienen que tocar. Pues si no sería una tontería. No lo han hecho nunca. Un bautizo. Sí lo hemos hecho realmente. ¿En serio? Pero creo que tomo más o menos uno o dos besos. Bueno, me parece muy bien. Eso también es manera de promocionarse. ¿Qué otros toques van a tener o dónde van a estar presentándose? Bueno, ahorita más que toques, estamos más pendientes de un videoclip que vamos a hacer. ¿Es nuestro segundo? ¿Otro? Sí, nuestro segundo. Trata sobre adicciones más que todo. Pero bueno, ya el tema como tal, ya lo verán cuando salga el video. Y bueno, se nos ocurrió como retomar un poco lo que era esta historia, hacer nuevas canciones. Ahora que tenemos un bebé, nosotros también como que se nos abrió esa espinita. Y bueno, quisimos hacerlo y ahora estamos muy contentos pues. El niño ha sido partícipe de todo y aquí está siempre nuestro tesorito y nuestro zarcillito. Él se ríe, me da mucha risa porque tiene una cara de malandro, es enano. ¿Cuántos años tiene él? Dos años y medio. Dos años y medio. Y lo tengo aquí con la mano amarrada porque quiere agarrar un micrófono, quiere destrozar el estudio. Pero bueno, la idea es que logremos hacer la promoción antes de que él lo haga. Antes de que él haga daño. ¿Me lo puedes pasar un momento? A ver si se comunica conmigo. Hola amigo. Hola amigo. Hola amigo. Hola Cristian. Te dio pena. Te dio pena. Hola amigo. 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 Cuidado amigo. Esas son las palabras claves de los niños. Sí, es tal cual. Cuidado. Amigo. Wow. Wow. Así es. Fíjate que esta obra tiene algo en particular con los chamos como Cristian Pérez, que es un bebé de dos años y medio. La obra va dirigida a toda la familia. Los niños lo disfrutan tanto los más pequeños como los más grandes. Es súper interactiva.